Hola que tal chicos y no es un nuevo video por el canal, yo soy David de Supergenial en ese grande día chicos, nos encontramos en un nuevo video de infraestructura interesante acerca de Free Fire ¿Qué tal cracks? Recuerden que con esta página podrás ganar diamantes, pases élite y muchos más completamente gratis, al igual no olviden que podrán encontrar muchos juegos con recompensas muy épicas, así como también las noticias más relevantes del mundo de Free Fire No olvides que hay sorteos semanales de diamantes en la página, les dejo link en la descripción del video Y bueno chicos, pues antes de comenzar con la infraestructura, los invito a que se suscriban al canal si aún no están suscritos, simplemente eso chicos, por favor, si tú no estás suscrito, suscríbete que te lo agradecería demasiado También chicos, recuerden que ahorita el clan sigue reclutando a personas que quieran entrar, este es el ID 204994809, los requisitos aquí están en pantalla Diamante 3, KD Rate mínimo en 1.50 en Value Real Clasificatoria y pues dense prisa que ya solo quedan 5 lugares disponibles Chicos, nada, ahora si después de eso comenzamos con la información Primero, simplemente les quiero avisar sobre dos cosas, no veo que muchas personas dicen David, es que como le hiciste en tal nivel de este evento, que porque no puedo obtener más estrellas Y bueno chicos, no se la compliquen, acá en esta sección, dice que a lo mejor más de uno no sabía esto Puedes canjear estrellas individuales, pero pues te cuesta 3 tokens Obviamente aquí esto sirve más porque pues yo también llamo a 3 niveles y de plano ya no puedo conseguir más estrellas Pues los puedes canjear de forma individual, verdad, eso simplemente para las personas que pues están super hiper confusos sobre David Y es que no voy a poder obtener la skin, chicos, hagan ese método, obtengan tokens y la skin será tuya Otra cosa chicos, es también esta cajita, ya sabemos que Garena, pues si haces inicio de sesión todos los días de la semana Te estarían regalando al séptimo día, a día domingo esta cajita, la cual contiene algunos skins que aquí dicen que son por 7 días Pero no, si te los da permanente chicos, pues ahí está algunas skins, ya sabemos de esto Pues vamos a abrir esta cajita, pero antes de abrirla chicos, quiero decirles en dónde es exactamente, dónde puedes obtener Parece que era por aquí, aquí está, pues caja de sesión 7 días, es lo que les vengo diciendo Este es el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, no, pues así es como puedes obtener esta cajita, verdad Si no inicia sesión un día de la semana, por ejemplo, el día miércoles, ya, vaya la cajita, no Si es un poquito fácil, pero también un poco de complicado, verdad Pues vaya chicos, ahora sí vamos a abrir esa cajita, vamos a ver qué nos toca Porque pues, vaya, mucho relleno lo sé, pero pues es gratis, en final de cuentas nos puede dar algo importante Vamos a buscarla, no, no sé si esto se parece muy loco, no, vamos a ver, aquí está Ok, aquí estamos, vamos a abrirla, vamos a ver Ok La voy a guardar, porque pues es una skin que ya tengo, la regalaron no hace mucho Entonces, pues, para qué la abro, para la colección nada más, verdad Pues sí chicos, ahí está También vamos a abrir de esta, a las 9 de 1, chicos, vamos a ver un ticket No me juro, para qué eso de arena, para qué Pero bueno, pues ahí está, a lo mejor si nos sirve un ticket de oro ¿Dónde está la otra cajita roja? Aquí está Cuatro cajas, vamos a ver, pura basura ¿No les parece eso, curioso? No, Garena, ¿qué es esto? Pero bueno, pues ya conocemos, ¿verdad? Bueno chicos, ya fuera de esa pequeña introducción a eventos que muchos me preguntaban Pues comenzamos con la impresión Ok, quería destacar chicos, en la caja, esa es la que vamos a abrir Puedes obtener escaler gratis, ¿no? Simplemente eso, ¿verdad? Y ahora sí comenzamos con la impresión, ¿verdad? Y primero chicos, tendríamos novedades que van a llegar en esta siguiente agenda esencial De manera rápida se las anticipó Primero, famas evolutivas Fama sublutiva que va a estar llegando, pues en esta siguiente agenda semanal Ya confirmada a nivel global, chicos Pues es súper probable que sea en la rueda mágica Como han llegado todas las armas evolutivas Ahora bien, con ella le sigue, por ejemplo, esta mochila O también esta para el loot O también, pues, esta tablita, ¿no? Son las cosas principales que llegarían como accesorios extras Pero, pues vaya, esos puede que lleguen por un evento de recarga Que es lo más probable, ¿verdad? Otra cosa, chicos, que igual puede estar llegando en esa siguiente agenda semanal Es el bonus de diamantes Pues no hablo ahorita en The Power Store Sino en el juego Ya sea el menos es más O el, no sé, cualquier bonus que ya conocemos, ¿verdad? Pues sí, chicos, puede que esté llegando Porque en muchas regiones ahora con el evento de Blitz Llegó, pues, un evento de bonus de diamantes O sea, que recargase, te dan diamantes extra O literal, era un bonus extra en esta sección, ¿verdad? Pues sí, esa es otra cosa que igual puede estar llegando Ahora bien, chicos Cosas que puede que lleguen Pero puede que no Es el pase élite en descuento Es decir que ya sé que muchos dicen David, ¿crees que ya llegue o no llegue? Porque mi esperero tiene menos días que los meses en mayoría Entonces, no O sea, yo pienso que todavía falta una semana más Porque el próximo domingo sería día 18 18, no, 20, 21 Matemáticas, hijo Y uno más o menos después Hasta la siguiente agenda semanal Se prevé que llegaría el pase élite en descuento, ¿verdad? Bueno, nada, chicos Simplemente anticiparles algunos detalles de la agenda semanal Bueno, chicos Ahora me encuentro en bien Dejo que llegue a Taiwán Bien, nada, que verdad Y tendríamos esta skin masculina Llegando junto con la skin de la MP5 Ya les he mostrado en muchas regiones Que así va a llegar O que ya llegó O está llegando apenas Pues en este mismo tipo de evento, chicos Simplemente para anticiparles Que esto también son cosas que pueden estar llegando Para la siguiente agenda semanal, ¿verdad? Nada, chicos Simplemente eso Los atributos de la MP5 no son tan buenos Pero pues bueno, ¿verdad? Otra cosa es esta ruleta mágica De esta skin de la Oz Que no ha llegado Pero mira esto, bro Madre mía Como tiene esos efectos Muy agradables Y muy probablemente A ti te guste una más En lo personal Si es así Pero pues vaya Los efectos Y la calidad que tienen Vean eso Los efectos Muy, muy bonitos, ¿no? Pues sí, chicos También esta puede que esté llegando A nuestra región No creo que llegue por ruletas Sino por un evento de recarga Pero pues ahí está, chicos Seguración más o menos anticipada Y bueno, chicos Pasando al siguiente detallito Con esto Tendríamos el retorno De las skins de FAT4 Y es que se ha indicado Que a nivel global Van a estar retornando Entre los meses de Marzo y Abril Se ha indicado Que las cuatro skins En unas regiones Se indicó Que estaría llegando En eventos Como Tiendas Misteriosa O sea, eventos ya de remate Y que en otros Se iba a llegar En un evento Un poco más caro A lo mejor Una torre de tokens Un evento web de tokens Pero pues ahí está, chicos Para todos los que esperamos Este retorno Una vez más, chicos Las cuatro skins De los FAT4 Van a estar retornando Entre los meses de Marzo y Abril Para que vayan guardando Sus diamantes, ¿verdad? Y bueno, chicos Otra cosa Que igual se ha indicado Que va a estar llegando Futuramente a nivel global Y no va a tardar mucho Vienen siendo La barba del viejo Y la camisa Cuello de Tortuga Sí, dos cosas Que para muchos Ya están muy quemadas Para muchos Ya no les toman importancia Pero para muchos Son de las mejores skins Es que sí Esa calidad de facherismo Que te da nadie No sé Pues difícilmente Lo encuentro ¿Verdad? Pero bueno Volviendo al tema Chicos Sí, se ha indicado Que igual Estas pueden tardar Un poquito más De Marzo, Abril A Mayo A más tardar Pero que son Dos cosas Que van a estar llegando Ya muy pronto Chicos Porque sé que a nivel global Muchas personas Desean que ya Habla personas Que no las han podido Obtener Ni porque las han dado Gratis Pero para que sepan Esa información ¿Verdad? Y bueno chicos Ya ahora sí Con la última data Del día De la última información Tendríamos la incubadora 3 en 1 De trajes Sé que muchos Y me incluyo Le estábamos esperando Garena no la sacó La sacó en todas las regiones Pero pues siempre La tam Es la denigrada aquí No la discriminada Y sé que muchos Se preguntan David Entonces ya no habrá Incubadora 3 en 1 Y miren chicos Sí habrá Recordemos que yo Por el mes de noviembre Del 2021 Chicos El año pasado Les dije que Se ha indicado Que a nivel global Iba a llegar Esta incubadora Igual de trajes No se indicó Que incubadoras Pero se ha indicado Que entre esos meses Se iba a llegar Desde noviembre Hasta abril Del 2022 Entonces chicos Seamos pacientes Apenas estamos A mediados de febrero Seamos pacientes Que esto Puede estar llegando En cualquier momento Chicos Pues nada Simplemente Ese detalle Verdad Y bueno Pues nada más gente Eso sería Toda la información Del día de hoy Cracks Epic Que nos vemos mañana Con video Infrativo Bye